qué tal qué tal people compañeros compañeras bienvenidos bienvenidas a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que estamos disfrutando salvajemente del mundial de catar 2022 quien avisa no es traidor hace ya algunas semanas cuando el mundial se veía ya en el horizonte todavía lejano os dije tenemos que disfrutarlo intensamente estamos en él las jornadas pasan rápidas no os despistéis que de aquí a cuatro días estamos en las semifinales y ya será un gran recuerdo y os arrepentiréis ella ya os lo digo quien avisa no es traidor vámonos con el brasil-serbia y la jugada del debate la jugada polémica la entrada de milenkovich sobre neymar que acabó con el brasileño en el banquillo llorando como caían las lágrimas de neymar por su rostro qué barbaridad qué pena no qué tristeza el tobillo así el tobillo completamente desfigurado hinchadísimo inflamado una escena fea que no queremos ver me habéis preguntado jordi qué piensas de la entrada de milenkovich pues sinceramente creo que es impresentable pero no por él sino todas las entradas similares y desgraciadamente hay muchas estamos confundiendo el juego de contacto el tackle el físico con la agresividad y el fútbol no se puede permitir que sigamos viendo infracciones que agreden al rival quizás suene exagerado quizá quizá suene grosero pero la entrada de milenkovich como tantas otras no me quiero central en el sergio como tantas otras son de alto riesgo para el que la recibe y lo sabemos todos que en este caso milenkovich neymar el árbitro los compañeros los que estamos viendo la acción y este tipo de de jugada se tiene que replantear en los organismos las instituciones en las asociaciones tienen que sentarse y llegar a un consenso se tiene que erradicar del fútbol este tipo de acción que entraña tanto riesgo para la salud del rival del compañero desde otra persona es que no se entiende los jugadores de fútbol están desprotegidos prácticamente no es como el fútbol americano que aún así hay lesiones gravísimas pero ellos van con ese armazón parecen tortugas por por con el caprazón por todo su cuerpo que a priori no se deberían lesionar aunque se lesionan gravemente en la cabeza y ya sabéis la polémica que hay con el fútbol americano pero en el fútbol van prácticamente desnudos una entrada con esa contundencia al tobillo a la rodilla a la cadera al cuello da igual puede provocar una lesión grave y gravísima por eso una vez más desde aquí desde el planeta deporte me preguntáis y yo os digo lo mismo hay que estudiar este tema y tenemos que llegar a un consenso para que de una vez por todas los jugadores estén protegidos que hay un riesgo que no se puede evitar pero lo que sí que se puede evitar que no suceda y si sucede que haya el castigo pertinente la acción que vimos ayer de milenkovich como hemos visto tantas otras en este mundial debe ser para mí castigada con severidad con severidad y todo lo que no sea proteger a los jugadores se llamen como se llamen no porque sea neymar es que da igual puede ser defensa central de japón poco importa el nombre del jugador hay que proteger el espectáculo hay que proteger al jugador y este tipo de acciones repito deberíamos erradicarlas de los estadios de fútbol mi opinión es esta quiero conocer la vuestra compañeros compañeras reflexionad y compartid aquí debajo los comentarios gracias chao